Hoy, el pasado y el futuro se encuentran. El presente está lleno de momentos decisivos en los que definimos lo que seremos mañana. Cuando alguien dice, ahora te toca a ti, la verdad es que no siempre nos sentimos preparados. El pasado nos prepara para las decisiones del presente que pueden llevarnos a un futuro de experiencias increíbles. Muchas veces las grandes oportunidades de la vida llegan a través de experiencias que no fueron planificadas, como aceptar el desafío de ser un misionero voluntario. Vamos entusiasmados, llenos de expectativas y con muchas ganas de trabajar. A donde quiera que vamos, nos encontramos con gente de diferentes culturas y así el crecimiento es indescriptible. Y el tiempo, ah, el tiempo pasa volando. Y al final nos damos cuenta de que los más beneficiados fuimos nosotros. ¿Estás listo para vivir esta experiencia? Llegó la hora de ser un misionero voluntario.